Bienvenidos al mundo de los desaparecidos. Bueno, para serte sincero, estoy acá en mi casa a oscuras, puesto que estoy también para variar sin ropa. Y como ya sabes, los sábados son mi día de descanso, entonces por eso no haré un carajo. Si no me equivoco, ya hoy, o bueno en todo caso a más tardar mañana, por la mañana cosa que seguramente como me conozco, ya va a terminar esta cosa del evento de la creación de runas, voy a tener que hacerlo ahora o nunca. Así que es mucho escándalo que comience la intro. A ver señor, vamos a ver si consigo mi runa 18 de speed. Una están más 17 y no sé si voy a intentar un par de veces más, puesto que no sé si los puntos me van a dar. A ver, tengo un poco más de 5600, ojalá que sea suficiente, ya. ¿Dónde están mis cochinas runas? Aquí están. Como te das cuenta, la runa will tiene speed 17, cosa que bueno, no está mal, no pude conseguir 18. Pero en cuestión de los otros substats, resistencia asquerosa, defensa, eh, y taza, ok. Puesto que si es una runa de tipo ataque, obviamente quiero speed, taza, acá faltaría daño crítico y por supuesto HP, o en todo caso hasta precisión. Y esta es la runa que todavía no consigo, ¿no? Así que vamos a ver si es que tengo suerte. Empecemos una vez, carajo, que me salga 18 de speed. Cosa que, si tú te das cuenta, no es muy fácil conseguirlo, puesto que todo cambia. O bueno, todo se intercambia en cualquier cosa menos en speed. Eh, 12, a ver. Ah, otra vez no cambia el 12. Y esta creo que no cambió nada. Esta vez bajó otra vez. ¿No te das cuenta cómo siempre cambia en la peor de los atributos? Si te das cuenta, casi todo varía solo en precisión nada más. Ay, demonios, 15, 8, 8 precisión, 15 y 6 alto. Si esto fuese 18, tendrías HP de precisión, pero esto sería ataque, ¿no? Demonios, ahí debería ser ataque porcentual. No precisión, puesto que en slot 4, ¿para qué diablos quiero? Pues un doble o triple o hasta cuádruple. Rol de precisión, pues, ¿no? Se supone que es para un nuker. O en todo caso para un brucer. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿por qué no puedes darme acá speed? ¿Qué te cuesta juego? Ya sabes que si no me alcanza, espérate, ¿cuántos puntos? No, creo que solamente es acá nada más, ¿verdad? Sí, ya no cuesta más, digamos, hacer la runa. Simplemente cuesta 50. ¿Sabes qué? Ah, el tema es que ni siquiera puedo hacer como que quedármela por ahora. 17, 17, pero tienes HP, speed... No, perdón, HP, precisión, speed y taza. La verdad, creo que voy a dejarlo por ahora acá. Y voy a intentar un poco más con esta runa, pero es 17 de speed. No puedo hacer como que me mantengo con esto y cambio a otro, pues, ¿no? ¿Cuántos puntos me quedan? A ver. ¿Dónde están los puntitos? 4.500, diablos. Sí, pues acá no hay una forma, digamos, de tipo previa para elegir, pues, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Sigo o no sigo? ¿Sabes qué? Yo creo que esta de acá voy a seguir, ¿ya? Ay, demonios. Ah, ahora bajó un punto. Ahora bajó 5 puntos, ¿ya? Y ya, pues, ya una vez que pierde su speed, es muy difícil volver a conseguir la speed por lo menos 17, pues, ¿no? Ay, qué horrible. 12. Necesito taza, ataque, no, perdón, acá está el ataque. Necesito speed, taza, daño crítico y el último puede ser o HP o precisión. Cualquiera de esos me sirve. Pero mira, ve cómo se va la resistencia, qué asco. 10 de speed, 14. Ah, no, pues, qué imbécil, acá yo no puedo usar nada más puesto que ya elegí la runa, pues, ¿no? Cierto, no lo había tomado en cuenta eso. Yo acá estoy pensando que quiero ataque. Y no va a salir, perdón, no va a salir acá daño crítico, pues, ¿no? Puesto que ya la elegí así. Creo que si me sale un 17 más, ahí lo dejo, ¿eh? Creo que esto de acá también creo que ya lo voy a dejar así y listo. No me quiero complicar más la vida. En el evento pasado, o sea, el mismo que hubo... Volvemos a lo mismo, ¿verdad? 17, 5, 5. Bueno, estos son rolls bajos. Ah, no, pues, ya no se puede aumentar más, ¿verdad? Sí. Yo creo que esto es lo máximo que puedo hacer. Y, bueno, simplemente tocará rezar para que en esta runa de acá solamente, obvio, que suba speed por lo menos uno, ¿no? Que suba más 23. No estaría nada mal. Y acá, bueno, pues, unos 3 de acá y uno de acá, ok. Hasta por último, esta de acá que suba uno quizás para un kaki le quito la tasa crítica y le pongo HP o precisión y estaría mucho mejor. Y en esta otra runa que es de tipo daño crítico Swift, pues, lo mismo. No quisiera acá conseguir triple, perdón, este, dos veces más speed, idealmente rolls altos. Y en todo caso, una tasa crítica o por último HP y quizás no con muchas ganas precisión. Así que, al carajo, lastimosamente no conseguí runa de 18, puesto que ya no quiero complicarme la vida. Ya se acaba el evento, pues, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, acá viene la peor parte donde el juego me trolea. Así como en ese evento pasado donde conseguí esas runas, una de más 18 de speed y la otra más 17. Y para variar ninguna de las potenciaciones, aunque no lo creas, ni una sola subió más speed. Todo se fue a precisión. Bueno, las otras porquerías que habían en esa runa. Bueno, amiguito, deseame la suerte donde miércoles está mi runa. Ah, no, perdón, pensé que estaba acá. Es aquí. A ver, bueno, tengo que recoger esto de pasada. Ah, Devilmon, ya sabes. No sé si voy a invocar este fin de mes. O voy a esperar hasta sacar mi... ¿Cómo se llama esta cosa? Creo que voy a esperar hasta sacar mi trascendental, ¿no? Porque a mí me falta solamente para hacer un poco más de tiempo nada más. Para llegar al tiempo que se requiere. Como te das cuenta, estos son los pergaminos que tengo. Y en cuestión de... Ah, perdón, acá no es. En cuestión de las piezas de trascendencia o trascendental. Como te das cuenta, me faltan 60. Entonces falta un mes a partir de ahora. Acá está la runa Will. Así como se ve, aparentemente, pues, está bien. Pero... Ay, ay, ay. Uno speed y una taza. Ok. Acá, Sarto, me equivoqué. Dije tres, ¿verdad? Qué imbécil. Es solamente uno cada uno. Una taza. Perdón, una taza, uno speed. O, por supuesto, dos speeds. Voy a empezar con la runa Will. Puesto que... Ay, ay, ay. No sé por qué presiento que va a subir dos a resistencia. Siendo ataque, repito una vez más. Uno acá y uno acá. Genial. Dos acá. Muy genial todavía. Mucho mejor. Y, en menor medida, uno de defensa. Y, por supuesto, esta porquería que nadie le interesa. Resistencia. Así que... No sé. Lo potencio sin ver. O cómo lo hago para evitar mi sufrimiento. ¿Sabes qué? Yo voy a cortar el video. Voy a voltearme. Potenciar hasta más 12. Y, cuando voltee, pues, veré qué tan bien me fue en la suerte. Bueno, amigos. Es hora de ver. No sé por qué presiento que ni uno solo ha subido. 3, 2, 1. Ok. Ok. Bueno, acá no me fue tan mal que, digamos, curiosamente, me fue 5 acá en speed. ¿No? 17 más 5, 22. Ok. No me quejo. Hubiese sido más 6 para que sea 23. Pero está bien. Y acá la taza crítica también subió un 5. Ten en cuenta que la taza va de 4 a 6. Bueno, bueno. Una vez más esta runa, bien. Ok. Menos mal que evitó lo que es la resistencia y defensa. Ahora vayamos. O bueno, voy a ir por la runa que sí le tengo un poco más de miedo. Puesto que siempre le he dicho. Las runas de tipo daño crítico. Independientemente si son B, B o Will, Sperage, lo que sea. Daño crítico siempre suben asquerosamente. O en todo caso son muy escasas en el juego. Así que, una vez más, señor juego. Por favor, 1K y 1K como lo hiciste en la runa pasada. O en todo caso, 2K. Y me quedo callado. Vamos. Ok, amigos. Una vez más ya potencié la runa. Así que, por favor, no me quiero enojar con esto. 3, 2, 1. Ahí te voy. Ok. Ah, lastimosamente. Ah, en esta runa tuve un poquito menos de suerte. No está mal. Pero sí un poquito menos de suerte comparado con la otra. Porque si te das cuenta. En Speed subió 4. No, el mínimo de Speed. Y, curiosamente, la taza también. Lo que dije hace rato. La taza va de 4 a 6. Y para variar subió 4. Este juego me tiene siempre en 4. Pero, una vez más, no me puedo quejar. No, la runa así como está. Obviamente, acá le cambio quizás la precisión por ataque. Y queda para cualquier nooker de tipo Swift. Y es así como el Federico esta vez no quedó con cara de payaso. Bueno, pues, una vez más. Por ejemplo, toca hacer esto. ¿Será que lo gasto? Ok. Por favor, vete a C con 5. ¿Sí? Genial. Ya tengo 26. Creo que es mi runa slot 4 más rápida en cuestión de Swift. Si es que no estoy mal. Y acá, como te dije, en lugar de precisión le puedo meter ataque. El tema es que no tengo ataque, ¿verdad? Así que por ahora, pues, se queda como está. Así que ya sabes, coméntame qué tal te fue en este evento. ¿Conseguiste runas con respetable Speed? Por lo menos de 25 para arriba. O para variar, así como a mí, me pone siempre en 4. Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame un like y nada más. Y por supuesto, salúdame Federico que no tuvo tan mala suerte. ¿Y si no? Pues váyanse al carajo, yo me voy.